Música Vengo a ti Señor, cambia en el vuelo Amén Por la gracia que encontré en fin Ahora sé que las debilidades están en ti Se desvanecerá Segur el poder de tu amor Amén 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 Yo te quiero de ver Cara en cara oh Señor Y cuando sea así, Madre de ti, déjame en mí. Y cuando sea así, Madre de ti, déjame en mí. 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 Gracias.